¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo y en un nuevo episodio de probando todas las frutas de Vlogsruits Y en el día de hoy le toca el turno a una nueva fruta legendaria que en este caso sería la fruta trueno Si, hoy toca probar la fruta trueno, una fruta que creo que me va a costar mucho subir de nivel Pero que tengo muchas ganas de probar, una fruta que es logia y veremos que tan fuerte es esta fruta Y si vale la pena sobre todo, así que vamos a comérnosla, no vamos a tardar mucho, le damos aquí, le damos a comer frutita Ahí está, nos la comemos y chicos tenemos por aquí todas las habilidades de la fruta trueno Obviamente nunca la he probado y debo desbloquear todas sus habilidades para poder llegar a probarla correctamente Y que ustedes vean absolutamente todo lo que trae esta fruta Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con las habilidades desbloqueadas Bueno chavales, pues ya tendríamos por aquí la fruta trueno a maestría 250 con todas sus habilidades desbloqueadas Pero antes de probar esta fruta vamos a hacer una pequeña tirada random a ver si tenemos un poquito de suerte Le damos ahí, fruta aleatoria, comprar y nos dan la fruta resurrección El vídeo de ayer, eh nada, si se lo han perdido vayan a verlo Bien, pues ya estamos por aquí, estamos en nuestro lugar de farmeo, en nuestro lugar para probar frutas Pero antes de probarla quiero decirles algo, ¿valdrá la pena esta fruta siendo la única fruta logia de más de un millón de coste? Si, es la única fruta logia que hay en el juego que sea de rango lila Si, de rango lila, quiere decir que tiene más de un millón de coste No, la dou no cuenta, la dou no es logia Solamente que si tienes el hack y de visión activado pues se usa como una logia Pero realmente es una fruta para mesia, ¿vale? Para aquellos que me digan, yo vi la dou, calla, calla, calla La dou no es logia, ¿vale? Actúa como tal, pero no lo es, ¿vale? Vete a ver el anime de One Piece y verás que no es logia He estado viendo que las habilidades están bastante bien, ¿vale? Buena fruta de farmeo, sinceramente lo es, ¿vale? Es muy buena fruta de farmeo Y no sé que tal iría para el PvP Porque lógicamente para el PvP vas a usar su versión 2, ¿vale? No vas a usar la V1 Pero a ver, si estás en el primer sí Pues oye, puede estar bien para empezar en el PvP, ¿vale? Puede estar bastante bien Primero que nada, tenemos por aquí el dragón del trueno, ¿vale? Que como su nombre dice, tiras un dragón eléctrico, ¿vale? Dejas aquí apuntado Soltamos y ahí está Tira una especie de dragón que hace 2.468 de daño Y puede pegar en área, ¿vale? Si pilla a varios a la vez Lo vamos a comprobar aquí Voy a aprovechar a comprobarlo aquí Por cierto, es logia, ¿vale? Sobra decir que es logia, aunque ya lo he dicho Pero bueno, ahí está Es logia Y puede pillar a varios a la vez, ¿vale? Si atacamos aquí Ahí está 4.936 de daño Es un pequeño rayo que llega a los enemigos Y simplemente le golpea, ¿vale? No les paraliza, no les estunea No les hace nada Solamente, pues Le golpea ahí Y les hace daño Está bien de daño, ¿vale? Está bien Para ser la primera habilidad Y ser la Z Está bastante bien Ahí fruta Que obviamente son muchísimo mejores Pero Para ser la Z de esta fruta No está mal, ¿vale? Luego lo que me ha sorprendido de esta fruta Es que sus ataques los veo como bastante fuertes, ¿vale? Es decir Sin contar con la Z La X La C Y la V Son como Bastante bestias, ¿vale? A la vista de la animación y demás Se ven como muy, muy Pero que muy bestias, ¿vale? Y ahora vamos a probar la X ¿Vale? Probamos la X Que pulsamos en un sitio Y vamos a lanzar rayos Pero me he dado cuenta de una pequeña cosa Justamente ahora probándolo, ¿vale? Y es que parece ser que la X No tiene alcance Solamente te tira los rayos En la zona que estás tú, ¿vale? Lo voy a probar de nuevo Pero creo Que la X Solamente te tira los rayos En la zona que estás tú Es decir Si yo quiero tirar los rayos Aquel de allá No voy a poder, ¿no? Dejo apretado Suelto Exacto La tormenta te cae encima, ¿vale? Para que lo sepan La X No puedes señalar a lo lejos Ni a un enemigo Ni nada Es una tormenta de truenos ¿Vale? Que cae encima Punto Y se llama trueno celestial, ¿vale? Apretamos aquí la X Y ahí estaría, ¿vale? Ahí estaría más o menos El daño que pega ¡Ey! Salió una tormenta Salió una nube arriba, ¿eh? No me había fijado Pero sí sale una nube Vamos a dejar aquí la X apretada Soltamos Y sí, arriba aparecen Un montón de nubes oscuras Y tiran todos los truenos esos Bastante guay Sinceramente la animación de esa Y, bueno El daño está bien, ¿vale? Como farmeo La X es muy buena La Z también Vamos a ver Las demás habilidades Aunque ya las he probado Obviamente Porque la he tenido que levelear Bueno, vamos ahora Con rayo celestial Y primero que nada Vamos a ver Si podemos golpear A un enemigo a lo lejos ¿Vale? Vamos a intentar pegarle Aquel allá ¿Vale? Que más o menos está A una buena distancia Vamos a dejar apretada aquí la C ¿Vale? Soltamos Y sí Podemos golpear a un enemigo Y ahí está Cae un rayo Del cielo En forma de nube Y hace mucho Pero que mucho daño ¿Vale? Vamos a golpear aquí Tiene Es que tiene habilidades Para hacer buenos combos Para farmear, ¿vale? Es decir Una fruta muy buena de farmeo ¿Vale? Si te la encuentras Te diría que te la quedes Sinceramente te diría Que te la quedes Aparte Es la única Te digo Es la única logia Que vale más de un millón De De bellis En la tienda ¿Vale? Así que no está mal del todo Dejamos aquí apretada la C Nos alejamos más Soltamos Y ahí está Cae el rayo Desde el cielo Levanta los objetivos Es decir Los medios tunea Y hace cuatro mil y pico De daño Creo Porque acabo de ver Que sí Creo que sí Que hace cuatro mil y pico De daño ¿Vale? Creo Vamos a comprobar el daño Que no me fijé Pero sí Bueno Se habrá visto La primera vez que lo usé Sí, ahí está Cuatro mil ciento quince de daño A un solo objetivo Está bastante bien ¿Vale? Está bastante bien Y ahora Obviamente Espera Pues mataron los bovis estos Y ahora Obviamente Vamos a probar La V Bomba de trueno Primero lo vamos a probar Solamente contra un enemigo Y después lo probaremos Contra varios enemigos A ver qué tal es ¿Vale? Por cierto Se han dado cuenta De que estoy vestido Como Enel ¿Verdad? Tengo el bastón de Enel Y tengo los tambores Es que nada Increíble Increíble chicos Vestido por la ocasión Dejamos Apretada la V Cargamos La bomba Eléctrica Que tiene que estar arriba Ahí está ¿Vale? Se ve ahí arriba Está muy arriba Es decir Demasiado arriba está Diría yo ¿Vale? Y la vamos a soltar Contra este enemigo de aquí ¿Vale? Le damos ahí Y ahí está chicos Llega a 4938 de daño O sea que Creo que la V de fuego Pega más Si pegaba más Creo eh Pegaba mucho más La V de fuego Porque encima tenía exactamente Los tambores puestos también Y pegaba mucho más Que lo hicimos en el vídeo De cuál es el mejor accesorio Del primer C De Bloxfruits Que si no lo has visto Pues oye Seguramente te dejaré el vídeo Por ahí arriba Para que consigas el objeto Y para que veas lo que hace Y por qué es tan bueno ¿Vale? De fuego Por cierto Se queda un tiempo cargado Si pega 4938 Pega un poco menos Que la V de la fruta de fuego Es decir la fruta de fuego Tiene más daño que esta fruta ¿Vale? Y más o menos Los ataques son muy similares Bueno los ataques de esta Realmente son mejores Porque tiene una cosa Bastante buena Y es que No echa a los enemigos Para atrás ¿Vale? Te lo deja muy cerca Así que si Es una buena fruta Que de farmeo Bastante bien No aleja a los enemigos Siempre lo mantiene cerca Lo único que mueve a los enemigos Sería la C Pero es que la C Tampoco es que lo mueva mucho Porque lo único que hace Es que lo levanta ¿Vale? Y después caen encima tuya De nuevo Mira ves Caen encima tuya Así que Tampoco es que Que los aleje mucho Está bastante bien La fruta de farmeo ¿Eh? Y ahora vamos a probar La F Que bueno La F En vestida eléctrica Es solamente un DAS ¿Vale? Es un pequeño teletransporte Que puedes pegar Hasta Hasta ahí ¿Vale? Más o menos Si eres un teletransporte Que sí Que es Para movilidad un poco ¿Vale? Ahí está Está bastante bien Porque el PVP Oye Si te estás moviendo No sé qué Pues está bien Creo que cuando la despiertas La F Se convierte En tres en vestidas eléctricas Creo Y las puedes tirar Las tres seguidas O algo así es ¿Verdad? Y obviamente Su versión V2 Pues sería Mucho mejor que esta ¿Vale? Que la versión Uno de la fruta Así que Desde que la puedan despertar Obviamente despiértenla ¿Vale? Ya yo les traeré Los vídeos de todas las frutas Despiertas también Así que no se preocupen Que en este canal Van a ver todo ese tipo de contenido Así que ya saben Suscríbete al canal Activa la campanita Deja tu like Deja un comentario Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chau